Los problemas no tienen cuándo acabar en el Centro Educativo San Felipe 2049 en Comas, debido a la nueva directora impuesta por la Unidad de Gestión Educativa Local 04. Los padres de familia no están de acuerdo con esta imposición, ya que aseguran que la nueva directora Carmen Ibis Hurtado ha sido removida de otras instituciones debido a una pésima gestión administrativa. Intentamos hablar con la docente, pero ella se negó. No discúlpeme señorita, no, 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 por favor. Si quieres también su versión, justamente no puede. Además, el día de hoy, la comisión de la UGEL, a cargo de Jesús Julca, acudió a las inmediaciones del plantel para recuperarlo, ya que fue tomado por los padres de familia. Expresar con claridad que esto es una entidad pública, está prohibido que cualquier otra persona tome actitudes de cerrar colegios, eso está penado, en esa razón, al ver que solamente los trabajadores estaban fuera y haberse constituido en la comisaría para comunicar que no les permiten el ingreso, hemos venido a poder abrir los candados e ingresar para que se normalizcan las actividades en este colegio. Ellos afirmaron que la comisión en compañía de policías ingresaron de manera violenta a la institución educativa. No me tiene que tocar.